¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡A la esperanza! Gracias, gracias. Escóltate, es muy catalán. Es que aunque... No soy de aquí pero entiendo. ¿Y qué faremos? Estamos esperando para terminar la fiesta, ¿no? ¡Oh, yes! ¡A la gran, gran partida! ¿Y qué habrá en esta fiesta? ¿Qué haremos? Pues... ¡Talles con... ¡Sagafobar! ¡Bretar globos! ¡Uuu! ¿Y saben qué es un millón? ¡Caramel! ¡Caramel, caramelo! ¡Caramel! ¡No! ¡Bueno, pero confúanse! ¡No vamos a comenzar! ¡Oh, yes, yes, yes! ¡Ehm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!